Música 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 Oh, te y jafas mucco, yis me he pido me laí Tey jiasen, ya se me he arjai Kami he he, es que mucco, y me he se baut ká ¿Qué es lo que me ha olvidado? ¿Qué es lo que me ha olvidado? ¡Oh, me ha olvidado! ¡Oh, me ha olvidado! ¿Qué es lo que me ha olvidado? ¡Oh, me ha olvidado! ¡Oh, me ha olvidado!